... ... Celebramos de nuestra existencia que somos una nación vilas ... ... ... ... ... ... Manuel Bíblico Gámez, comandante de la Alameda, Alberto Catalan Castilla, Presidente de la Amnistía Directiva, OPC, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia. General de la Gabata, Diplomado de Estado Mayor, José Ernesto, Acomisar Caminara, de la Alameda Nacional, Antonio Alejandro Ramos Arroyo. General de la Gabata, Diplomado de Estados Unidos, Jóvenes, alumnos, alumnas, vengo en nombre de México a encomendar a vuestro patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. ¿Protestáis honrarla y defenderla con lealtad y constancia? ¡Sí, protesto! Al concederos el honor de ponerla en vuestras manos, la patria confía en que como buenos y leales mexicanos sabréis cumplir vuestra protesta. Atención, firme, ya, por el flanco derecha... Rendimos hoy honores a nuestra bandera nacional que ondea en el territorio mexicano con motivo de su 199 aniversario. Celebrar a nuestro entrañable lábaro patrio aquí en Iguala de la Independencia es la oportunidad de recordar la culminación de un proceso irrepetible en la historia nacional en el cual los guerrerenses, no nos cansaremos de repetirlo, hemos sabido participar para contribuir a edificar la gran nación que somos. El 24 de febrero de 1821 nos recuerda la proclamación del Plan de Iguala, suscrito por Agustín de Iturbide y posteriormente jurado por las fuerzas insurgentes bajo el mando de Vicente Guerrero, de nuestro general Vicente Guerrero, de nuestro paisano, el general Vicente Guerrero. El Plan de Iguala es fundacional porque instituye políticamente el naciente Estado, que como imperio mexicano consagró un gobierno sujeto a la constitución política. El emblema enarbolado aquí el 24 de febrero, aquí en Iguala, es la bandera de garante de las tres garantías. Señoras y señores, el 24 de febrero es momento de unidad de los mexicanos. El Día de la Bandera siempre será el mejor día para la reconciliación entre los mexicanos y los guerrerenses. Desde su confección, la bandera tuvo resultados aglutinantes al unificar a las fuerzas realistas y a las fuerzas insurgentes en Boguna. Por ello, desde hace 199 años, nuestra enseñapatria contiene un fuerte simbolismo político que une y aglutina los intereses de todos los mexicanos. Veamos su ejemplo como la inmejorable oportunidad para mejorar nuestra capacidad política, para construir acuerdos que permitan resolver problemas complejos y fortalecernos mutuamente como entidad federativa y como nación. Juntos Estado y Federación, hemos demostrado en los hechos que la ruta para la pacificación de la entidad es viable. Los resultados así lo van mostrando. Quiero, en esta ocasión, saludar a quien representa de manera muy especial, a quien representa a nuestro Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en esta ocasión, de este 199 aniversario, en la persona de la Secretaría de Cultura, con un hechos en nuestra tierra, a la licenciada Alejandra Afrausto Guerrero, y expresarle nuestra petición cordial y atenta, que sea ella quien pueda conducir un saludo del pueblo de Guerrero al señor Presidente de la República. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a todos y cada uno de los presentes. Quiero agradecer a todos y cada uno de los presentes. La conmemoración del nacimiento de nuestra bandera nacional es un acto que nos llena de orgullo a todas las familias de Iguala, pero también a todos los guerranenses. Nuestro hombre agapante está llamado a seguir siendo ejemplo e inspiración, sobre todo porque el próximo año, en el 2021, será el aniversario de el nacimiento de nuestra bandera nacional y de la consumación de la independencia, el bicentenario de nuestra independencia nacional. El 24 de febrero, cuando la bandera alcance sus 200 años de existencia, lo vamos a hacer ir recordando como una inspiración siempre para nosotros, una inspiración para vencer todos nuestros retos, pero también para distinguir nuestros éxitos como mexicanos. La bandera nacional debe seguir sirviendo para ir por delante, para consolidar nuestras instituciones, renovar los caminos de la paz, la unidad entre los mexicanos y los guerranenses. Quiero, por supuesto, agradecer a todos y cada uno de los integrantes de las escuelas que participan, alumnos y alumnas, en este abanderamiento que hacemos frente a nuestra bandera nacional. Quiero saludarles nuevamente a todas y todos y expresar aquí, desde Iguala, desde este cerro del Tebuewe, en donde tenemos esta pasta monumental, con la bandera monumental, expresar lo que seguimos y seguiremos diciendo siempre quienes nos sentimos orgullosos de nuestra máxima enseña tricolor, ¡Viva México! ¡Viva Guerrero! Muchas gracias.